A la mierda. Vito, vámonos de aquí. Son demasiados. Busca un coche. Rápido. Este tipo está loco a traerlos con él. Recibido. ¡Agencia abatido! ¡Agencia abatido! ¡Disparadme! Diez cuatro. ¡A la mierda! Este tipo está loco a traerlos con él. Son demasiados. Busca un coche. Rápido. Por favor, curiosa. No matar. ¡Socorro! ¡No matar! ¡No matar! ¡Préndeme ya! ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡Agencia abatido! ¡Agencia abatido! ¡Disparadme! ¿Quién te enseña a conducir? Muy bien, los hemos perdido Llévame a casa, Victor Necesito un trago ¿Duda? ¿Duda putada? Sí No quiero hablar de esto Llévame a mi casa, ¿quieres? Vale Este es DELTA RADIO DELTA RADIO Este trato ha sido un puto desastre Ya te digo Henry ha muerto No tenemos lo de Bruno Hemos masacrado a los Tombs Y si creen que nos envió Carlos, será a la guerra La hemos cagado Ya ¿Y si Carlos se entera de que lo metimos en este lío? ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña, ni lo sugieras Primero hagámonos con el dinero para Bruno Eso arreglará uno de los problemas Pero hoy ya no puedo más Necesito una copa Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos Vale Venga, hasta luego Y Vito Ten cuidado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vito, ¿estás listo? Ok Vito, ¿estás listo? Menudo cochazo, ¿no? Nos lo ha dado Eddie para este encargo Muy chulo, ¿eh? Toma, conduce Aún me duele la cabeza de anoche Vamos a Greenfield ¿También se te han pegado las sábanas? Sí, yo tampoco podía dormir Nadie Que una botella de whisky no pudiera Dirígete a Greenfield Vale, ¿puedes contarme ya de qué va todo esto? Vamos allí, nos quedamos a un tipo y nos marchamos Debería ser pan comida ¿Por qué? Eddie dijo que es un favor para una familia de otra ciudad Un asunto sin resolver Me dio este sobre con todas las instrucciones Dijo que tiene que ser limpio Y que hay que hacerlo ¿Por qué demonios no lo hacen los de la otra familia? Eddie dijo que llevaban bastante tiempo buscando a este tipo Y que acaban de localizarlo Tienen miedo de que si no se hace bien desaparezca de nuevo Mire, aquí tienes una foto suya ¿Qué ha hecho este tipo? Aquí dice que levantó a su familia y a los federales Entonces se lo ha buscado Pero un momento Si cooperó con los federales estaría bajo protección, ¿no? ¿Y si todavía lo está? Aunque lo esté Nos pagan varios de los grandes por el trabajo Así que el riesgo merece la vida Si tú lo dices Oye, ahora mismo necesitamos cada centavo, ¿no? Cuando terminemos este trabajo Diviniremos la pasta y buscaremos otro Vale Aquí dice que quieren que le demos un mensaje antes de hacerlo Mira, aquí está Vale, te tiro Eh, por cierto Si ves luego a Eddie Ni una palabra de lo de ayer Nunca estuvimos aquí El último chino que vimos repartía a domicilio ¿Entendido? Vale, ¿qué te piensas? ¿Que soy retrasado o algo así? El jurado El jurado aún no se ha pronunciado, colega No quiero que se te escape Eso es todo El jurado aún no se ha pronunciado, ¿no? 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 El sospechoso mide un metro ochenta. Correo, complexión media. Vamos, vamos, recibido. Hospitando de aquí. Tenemos un homicidio. Señor armado. Al habla el agente Cox. Necesito refuerzos en Greenfield. Ahora mismo. Generales, ese Caput estaba bajo protección. Le vi es famoso por olvidar deliberadamente pequeños detalles como ese. Quizá no lo sabía, pero ahora ya no importa. Debemos despistarlos. Bien, loco. Llevame a Kingston. Vale, tengo un coche. ¿Y el dinero? Ah, casi se me olvidó. Eddie me pagó por adelantado, así que aquí tienes. ¿Qué pasa? ¡Ay, sí! ¡Es que pasó! ¡Ah! Gracias por ver el video.